¿Qué tal Fabián? Buenas noches, muchas gracias. Sí, sabemos que aparte nos enfrentábamos a un rival que es súper duro, un rival que tiene mucho poder ofensivo de afuera de la línea 3, entonces, más allá de que a veces sacas 10 puntos, 15 puntos, no te permite relajarte, ¿no? Nos preparamos para esto estas dos semanas y media que tuvimos, ahora sabemos más que nunca que el que pierde se va, entonces los márgenes de errores se achican muchísimo más, una buena defensa se festeja igual que un ataque, entonces creo que al tener un equipo largo podemos estar los 40 minutos con esa intensidad, como te dije anteriormente, ellos eran un gran equipo, vienen de hacer un gran primero octavo y sabíamos que nos podían complicar porque tienen mucho poder de tres, pero bueno, los supimos manejar y supimos sacar el partido adelante. Sabíamos que Alejo iba a estar, no sabíamos a qué punto iba a poder estar porque se golpeó hace dos prácticas atrás, pero bueno, tiene esto el deporte y como decimos, tenemos un equipo largo en el que Neuwen se supo hacer cargo y todo ayudarlo también para que las cosas sean más fáciles. Planteamos rápidamente lo que nos dijo Diego, gracias a Dios Ale se pudo sumar tranquilamente, así que para nosotros nos da un plus porque es la cabeza del equipo, entonces nos sirve muchísimo para tranquilizar el juego, saber cuándo correr y cuándo frenar. En los play-offs el que pierde se va y sabemos que ellos van a venir a jugar con todo, tanto el partido del domingo como el partido del martes, es partido partido, no nos podemos confiar porque ganamos hoy ni nos podemos confiar porque podemos ganar el domingo, porque nadie sabe, ¿no? Muchas gracias Fabi, creo que todo lo gana el equipo, tenemos una identidad muy linda y sobre todo cada uno sabe que ponemos el equipo adelante sobre todas las cosas y eso nos va a hacer triunfar y nos va a llevar para arriba. Muchísimas gracias.